Mi alma desvallece, mi vida respira sin ti. Mi alma desvallece, mi vida respira sin ti. Mi alma desvallece, mi vida respira sin ti. Quiero confésarte, hoy quiero decirte que mi vida respira sin ti. Mi alma desvallece, 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 mi vida respira sin ti. No hay que me arde como tú, como tú. No hay que me arde como tú, como tú. El motivo de mi adoración eres tú, eres tú, Jesús. El motivo de mi adoración eres tú, eres tú, Jesús. La fuente de mi adoración eres tú, eres tú, Jesús. Quiero derramar mi alma. Quiero derramar mi alma. Quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo te adoro. Ahí desvallece, ahí desvallece. desvallece, Dios. Quiero derramar mi alma. Quiero derramar mi alma. Quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo te adoro. Quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo te adoro. Ahí desvallece, ahí desvallece, Señor. Ahí desvallece, Señor. El motivo de mi adoración eres tú, eres tú, Jesús. Jesús, el motivo de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, la muerte de mi adoración. Eres tú, eres tú, Jesús, la muerte de mi adoración, eres tú, eres tú, Jesús, quiero derramar mi alma. Quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí defiendes tución. Quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí defiendes tución. Quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí defiendes tución. Quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí defiendes tución. Quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí defiendes tución. Quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí defiendes tución. Cuando yo te adoro, ahí defiendes tución. Una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unión que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas me dan Nuevas fuerzas Todo me dan Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unión que me hace cantar Cuando levanto mis manos Mis cargas me dan Nuevas fuerzas Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Nadie es como tú Bendito Dios grande Grande es como tú Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Dios, grande es el amor de Dios. El amor de Dios es grande. El amor de Dios incomparable es Nadie es como tú, bendito Dios. Grande sea por Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. 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 Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón. Te mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que es mi corazón. Vine a adorar a Dios. He brindó mi vida en un día muy especial. Sancionó mi corazón. Me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que es mi corazón. Vine a adorar a Dios. Él vino a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Él vino a mi vida en un día muy especial. Sancionó mi corazón. Me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que es mi corazón. Sin traducción. Es poetic que mi corazón es firme, Ven, ven. Davi. Ven. Mormano puede enseñar la razón por la que viejas Lui que interesa de Bijos, Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a tu nombre, vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. No daré mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más ¿Qué haré? No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener En el nombre de Jesús Hoy me acerco a tu presencia hoy, Señor En el nombre de Jesús Ofrecer de mi ofrenda hoy, Señor Es alabanza y adoración Lo que yo crezco hoy, Señor En el nombre maravilloso de Jesús Es alabanza y adoración Lo que yo crezco hoy, Señor En el nombre maravilloso de Jesús Es alabanza y adoración Lo que yo crezco hoy, Señor En el nombre maravilloso de Jesús Es alabanza y adoración Lo que yo crezco hoy, Señor Lo que yo crezco hoy, Señor En el nombre maravilloso de Jesús 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 porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo Como la noche, como la noche, así será La venida del hijo de nombre, así lo dice la Biblia, la Biblia no puede mentir Que su venida será como la nueva noche Que su venida será como la nueva noche Como la nueva noche, como la nueva noche Así será, la venida del hijo de nombre, así lo dice la Biblia, la Biblia no puede mentir que su venida será como la nueva noche, que su venida será como la nueva noche. El maestro que no alinea está pasando por aquí, el maestro que no alinea está pasando por aquí. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. El maestro que no alinea está pasando por aquí, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apuérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apuérate de mí. Ven, 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 apuérate de mí. Ven, 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 apuérate de mí. Apuérate, 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 apuérate de todo mi ser. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Si no hubieras ido por el Señor, si no hubieras ido por el Señor Mi alma se hubiera perdido, si no hubieras ido por el Señor Mi alma se hubiera perdido, si no hubieras ido por el Señor Si no hubieras ido por el Señor, si no hubieras ido por el Señor Mi alma se hubiera perdido, si no hubieras ido por el Señor Días que hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor Con aceite de vida para el Señor Con aceite de vida para el Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite de vida para el Señor Con aceite de vida para el Señor Con aceite de vida para el Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite de vida para el Señor ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! En el don de Jesús ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! En el don del Señor ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! En el don del Señor ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! En el don del Señor No puedes tan triste un corazón que alaba a Dios No puedes tan triste un corazón que alaba a Dios No puedes tan triste un corazón que alaba a Dios No puedes tan triste un corazón que alaba a Dios No puedes tan triste un corazón que alaba a Dios Yo canto como vos, yo alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto como vos, yo alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, no se me costa, no se me costa maravillosa. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, no se me costa, no se me costa maravillosa. Al sanidad, al liberación, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al liberación, se enciende la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, no se me costa, no se me costa maravillosa. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, no se me costa maravillosa. Al sanidad, al liberación, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, al liberación, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Al sanidad, al sanidad, se enciende la presencia del Señor. Señor Jesús dispuesto, Señor Jesús Padre. A glorificarte, Padre, y entregarte lo que te pertenece a ti, Espíritu Santo. Poderoso Rey, te presento, Dios amado, las ofrendas, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Que han venido, Señor Jesús, a depositar, Señor Jesús, esa bendición, Padre. Que tú ya le diste a cada uno y me diste a mí, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús Padre. Multiplica, Padre, al que no ofrendó, Señor Jesús Padre. Poderoso Dios, llega a ese lugar, Señor Jesús Padre. Que no tienen, Señor Jesús, de dónde, Padre. Pero yo sé que tú, Padre, provees cada día, Señor Jesús. Yo te la presento, Padre. Multiplícala, Padre, a cada uno. Bendice, Padre, aquel que está fuera de este lugar, Dios amado. Oh, poderoso Rey Padre. Gracias, Señor Jesús. En tus manos, poderoso Dios. Que sea tu voluntad, poderoso Rey amado. Gracias, Señor Jesús. Amén y Amén. Y así, hermanos, primeramente le doy gracias a Dios por haberme dado este privilegio. Y gracias a mi pastor por poner en su corazón. Ahora sí, Dios, el tiempo al hermano que trae la palabra. Hermanos, sigámonos gozando así como nos gozamos en alabanza. Que sea el Señor hablándonos a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Amén.